Hola, soy Junco o Junco Lowell y mis amigos de The Acoustic Guitar Project me mandaron esta guitarrita para trabajar durante una semana y hacer un reto. Este reto consistía en hacer una canción en una semana. Hice una canción que se llama Año Viejo porque probablemente cuando vean esto, este año ya no sea el año nuevo, sino el año viejo. Y habla sobre mi experiencia en este año, sobre las personas que he conocido, sobre las personas que se han quedado, sobre las personas que se han ido. A veces empezamos el año con personas y terminamos el año sin esas personas, pero no nos damos cuenta que a través de ese camino, quizás largo, quizás corto, conocemos personas muy chidas que nos aportan muchísimo a nuestras vidas y de eso habla esta canción. Habla sobre conocer a alguien nuevo, sobre hacer tu vida, sobre seguir adelante y espero que les guste. Gracias. Gracias.